Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Turn on the phone Con el auspicio de Astaldi OSA Acciona Son Xperia Casa de Razzuris Canterbury Presentan 100% Rugby Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de 100% Rugby Hoy nos vamos con el All Lions Cup Este torneo tradicional de la segunda región Que de cierta manera cierra el verano Y abre la temporada de rugby Bien digo, en la segunda región Estaremos revisando lo mejor de este torneo versión 2015 El día de hoy aquí en 100% Rugby Terminal de la región El día de hoy aquí en 20% Encontraléuz Las Saldes De la región Hoy aquí Su la región Desde la región El día de hoy gekommen Y Hermano Hola, buenas, mira, la verdad que la jornada de ayer, sábado, tuvimos varias sorpresas, un rugby fuerte, muy bueno. La verdad que vieron unos resultados más o menos sorprendentes, donde vimos que se metió bastante bien Tafi Viejo, los tucumanos que están hoy día disputando la posibilidad de jugar oro-plata. Por otro lado, la verdad que el local, el Lions de nuestro club, también está casi asegurado. Así que fue una jornada dura, larga, terminamos aproximadamente a las 8 y media de la noche, así que hoy día contento, esperando ya ver qué pasa en las semifinales y finales. La verdad que, como se ve en las pantallas, tenemos mucha gente que nos está ayudando, sobre todo la Municipalidad de Antofagasta, la Asociación de Rugby, tenemos a Heine, que tenemos a Carosi, a Baroa, a Aramark, tenemos a Colegio San Luis, a Santo Tomás, Canal 95, FM Plus. La verdad que tenemos mucha gente que nos está oficiando, como se ve en nuestra cancha, al Restaurant Mú, también Sala Murano, el Café, la Revista Tel. Así que agradecemos a la gente que hace posible, porque la verdad que estos torneos tienen un costo más o menos importante y la verdad que gracias a esa gente que nos ayuda, podemos sacarlo adelante. Bueno, el campeonato está súper interesante, el nivel está bueno y nos ha servido a nosotros para venir a medirnos y en qué aspectos debemos mejorar para poder seguir creciendo y poder mejorar el rugby de Arica y el norte de seguida. Y poder representar a la ciudad y poder seguir haciendo que nuestros jugadores vayan ganando roces y vayan adquiriendo experiencia. Bueno, la verdad que el campeonato ha sido impresionante, muy entretenido, el nivel ha sido muy bueno y nosotros tratamos de hacer un buen torneo y esperamos seguir representando de buena manera a nuestro club y nuestra idea en este rato es lograr un triunfo en este campeonato que nos toca. El nivel es muy bueno, muy parejo, partidos muy entretenidos, el tiempo es corto, cuesta un poco acostumbrarse a jugar varios partidos en un mismo día, pero es entretenido. Bueno, recién estábamos por largar el segundo día, ahora tenemos que jugar, la verdad que hay muchas expectativas. Ya lamentablemente nos quedamos sin posibilidad de clasificar la Copa de Oro, pero con las ganas de llegar a Copa de Plata y ganarla. Y empezamos a revisar, amigos, lo que fue esta competencia de la All Lions Cup en Antofagasta. Nos vamos a ir con el último día de competencia, con lo que ocurrió en el grupo A, que estaba conformado por All Lions, Ciaretas, Católica Vaqueros y el equipo de Suri. All Lions enfrentando aquí a Católica Vaqueros con este penal que abriría el marcador para el conjunto local. Ya los organizadores de esta competencia habían ganado a Yaretas por 15 a 6 y a Suri por 24 a 0. Y no tendrían mayores problemas para derrotar a Católica Vaqueros por un contundente 16 a 0 en este torneo de 15 a 6. Aquí vamos a ver un buen manejo de la balada, una nueva fase de juego. El RAC va a salir rápidamente, el balón a favor de All Lions. All Lions, el salteo para que haya más hombres en ataque, el apoyo hacia adentro. Y no había nada que hacer por parte del equipo de Católica Vaqueros, que recibiría ese try en contra. Y luego vendría este intento de conversión que no iba a ser favorable en aquella oportunidad. Pero en el segundo tiempo, All Lions tendrían más posibilidades de ataque. Y vamos a ver aquí cómo iban a lograr una nueva conquista para el definitivo 16 a 0 que los ponía además en la final del certamen. Y vamos a ver qué estuvo ocurriendo en el grupo B. Pero para cerrar este grupo se enfrentaban Yaretas de Verde con el equipo de Zuri. Un partido que estuvo bastante apretado. Y Yaretas que iba a tener las posibilidades en el primer tiempo de ataque. Aquí estamos viendo el RAC, algunos jugadores que están pidiendo más defensa. Pero llegaba ahí el try para el equipo de Yaretas. Que se ponía ya en ventaja en este partido. Que iba definiendo posiciones secundarias en el grupo A. Ahora el equipo de Zuri con la posibilidad de ataque. Se levanta el octavo e iba a llegar el try. La conversión también que iba a ser ahí favorable. Pero sería triunfo en definitiva para el equipo de Yaretas. Que ganaría por 14 a 12 este compromiso. Y vamos a revisar de inmediato qué es lo que estuvo ocurriendo en el grupo B. Esperando rival O'Lions para la final de este certamen. Nos vamos con el grupo B ahora. Donde estaban participando los equipos de Coyotes de la Universidad Católica del Norte. Cuervos. También el equipo de Tafi Viejo. Y el equipo de Rugby Sordos de Argentina. Y aquí vamos a ver ya lo que ocurría con el compromiso entre Coyotes y Tafi. Tafi Viejo. Donde Coyotes contaba con cierta ventaja. Había ganado sus dos compromisos anteriores. Por amplia diferencia. Y Tafi Viejo tenía que ganar para poder acceder a la final. Con un empate. Coyotes se clasificaba para la final de All Lions Cup. Se habían encontrado en desventaja en el primer tiempo. Pero luego los muchachos de la Universidad Católica del Norte. Iban a encontrar los espacios. Y también los tries en este compromiso. El último del grupo B. Y también tenían la ventaja. Estaban jugando mejor en el segundo tiempo. Ahí el kick a la espalda. Y que no iba a fructificar. Pero había ventaja de penal. Que le iba a permitir a los muchachos de Coyotes. Emparejar el marcador. Y empatar a 11. Y clasificarse entonces a la final de la All Lions Cup. Donde tendrían que enfrentar en la final a All Lions. Y en el segundo compromiso. El equipo de los cuervos. Frente al seleccionado de sordos de Argentina. Con la camiseta tradicional de la selección de rugby de Argentina. El equipo de sordos. Donde la regla era si había algún silbato. Todos los jugadores del equipo rival. Debían levantar los brazos. Para que el equipo de sordos pudieran identificar que hubo algún cobro. Un partido muy entretenido. Por decirlo tal cual como fue. Ya que el equipo argentino tuvo varias oportunidades. Se encontró incluso arriba en el marcador. Y le costó bastante a cuervos. Poder llevarse el compromiso. El equipo de Argentina. Que se ponía así en ventaja en este partido. Que definía el grupo B. Ya estaba casi todo definido. Para lo que eran las copas de oro. Y también la copa de plata. Y aquí vemos como los argentinos. Iban a aumentar su ventaja. En lo que era el primer tiempo. Con un nuevo try. Y la conversión. Que no iba a ser buena en esta oportunidad. Lo que le permitía a los cuervos. En el segundo tiempo. Poder mostrar sus argumentos. Y empezar a dar vuelta. El marcador de este compromiso. Ahí llegaba el primer try. Para los muchachos de los cuervos. Con la conversión. Que daban las cosas 13 a 7. Los argentinos. Que iban a tener alguna otra oportunidad más. Para ir al ataque. Formando el molo. En los cuervos que se iban defendiendo. Ahí iba a llegar el try. Para dejar las cosas. Ahora sí. 13 a 7. A favor de Argentina. Pero luego cuervos anotaría. Un try. Que les permitiría dejar las cosas. 14 a 13. Triunfo para los cuervos. Y nosotros ya revisamos. Las finales de plata y de oro. Hasta el momento. Es una muy buena competencia. Me ha sorprendido. Los equipos que han venido afuera. Además. Tenemos la visita de un equipo. De una selección. De personas. Que no pueden oír. De sordos. Y me sorprendió. Porque de hecho. Hicieron un muy buen partido. Muy súper respetuoso. Mira. La verdad. Es que nosotros venimos. Haciendo las cosas. Hace bastante tiempo. Y la verdad. Nosotros siempre pensamos. En el partido que viene. No pensamos más allá. Siempre minuto a minuto. El partido que viene. Y ahora nos toca. El partido contra Tafí. Que es la semifinal. Y a darle con todo. Porque puta. Los coyotes. Estamos parando de cosas. Un nivel súper duro. Sabemos. Conocemos a la mayoría de los equipos de acá. Por la selección del norte de Chile. Estuvimos en. En Contafí. Haciendo una supervivencia. También conocemos ese equipo. Lamentablemente no vamos a poder jugar con ellos. Pero sí va a ser un bonito partido. Con un Real de siempre. Que es la Universidad Católica del Norte. Y nos vamos con la definición. Por la Copa de Plata. De la Love of Lions Cup. Y aretas de verde. Con Tafí Viejo. También de verde. Pero con vivos amarillos. Y íbamos a tener la primera oportunidad. De ataque. Por el penal. De Tafí Viejo. Que iba a sumar entonces. Por esta vía. Luego que se sellara ahí. El rack. En ataque de Yaretas. Y en el equipo de Tafí Viejo. Entonces. Quien habría el marcador en esta final de plata. La recuperaría Yaretas. Luego de ese mall. Y se irían en demanda del in-goal. De inmediato. Quedaban 13 contra 1. Y aquí vendría el kick. Y la velocidad del jugador. De Yaretas. Para apoyar el balón. El in-goal. Y ponerse en ventaja. Del marcador. Pero Tafí Viejo. Tendría harto que decir. En el primer tiempo. Ahí empezarían a dominar. Con sus delanteros. Ahí estamos con un rack. Vamos a ver el pick and go. Para ir avanzando. Algún metro más. Ahí ya estaban. A escasos metros del in-goal. Y se levantaba nuevamente. La pelota. Para llegar al try. Del equipo de Tafí Viejo. Que empezaba a estirar las cifras. En esta final de plata. En este primer tiempo. Y ya vemos la segunda mitad. Con la salida de Yaretas. Y de inmediato Tafí Viejo. Que empieza a cerrar el juego. Con sus delanteros. Y vamos a ver aquí. Una gran jugada del equipo de Tafí Viejo. Dentro de las 22 ya de Yaretas. Con el rack. Va a tratar de sacar rápido la pelota. Así es con el pick and go. Nuevamente se forma el rack. Y aquí vamos a ver una gran jugada. De los tres cuartos. Se mete el fullback. Y llega el try. Para el equipo de Tafí Viejo. Que ya ponía cierta distancia. En la final de plata. De la All Lions Cup. Pero Yaretas. Tendría harto que decir. Pondría presión. Y también harto juego. En la segunda parte. De esta final de plata. Obligando al equipo de Tafí Viejo. A cometer varios penales. Aquí uno de ellos. Que empezaba a descontar el equipo de Yaretas. Para ir acercándose en el marcador. Otro ataque más de Yaretas. Que ya estaban con ventaja de penal. Vamos a ver cómo transcurre esta jugada. Tratando de agotar el espacio. El kick atrás. Pero no prospera la ventaja. Se vuelve al penal. Y el equipo de Yaretas. Que ya se ponía cerca en el marcador. Con uno de nuevo penal. Y seguía el equipo de Yaretas. Atacando Tafí Viejo. Ya acusando algo de cansancio. No tenían la balada. Y Yaretas le estaba imprimiendo bastante ritmo. A esta final de plata. De la All Lions Cup. Aquí vemos un nuevo penal. A favor del equipo de Yaretas. Que ya no solamente descontaba. Sino también ya se ponía arriba. En el marcador. El conjunto del norte del país. Se ponía 14 a 12. Con un marcador entonces. Con el cual terminarían imponiéndose. En esta final de plata de la All Lions Cup. Nos vamos con la final de oro. Entonces entre All Lions y Coyotes. De la Universidad Católica del Norte. All Lions en amarillo. Los Coyotes con camiseta blanca. Y vivos celestes y negros. En un partido que en su primera mitad. Estuvo bastante entretenido. Aquí estamos viendo a All Lions. Que trata de salir de su propia C22. Con la vía del penal. Los Coyotes que tratan de detenerlo. Pero había ahí un penal. El Coyote que tenía la oportunidad. De abrir el marcador. Pero no lo hacían. Y seguían las cosas 0 a 0. Un nuevo penal a favor del equipo de Coyotes. Que tendría varias oportunidades. Para abrir el marcador. Cosa que no ocurriría. Nuevamente un penal desviado. Y lo que no se nota en un lado. Se hace en el otro lado de la cancha. All Lions jugando con sus delanteros. Para ir quemando. No solamente segundos. Sino también ir agotando un poquito. A la defensa de Coyotes. Y luego ir avanzando. Cuando se iban generando los espacios. Un nuevo rack para All Lions. Que avanzaba de manera lenta. Pero segura. Y ahí a penal. A favor de All Lions. Y esto a los 9 minutos de juego. Desde la mitad de la cancha. Y Cristian Godoy. Que ponía entonces a All Lions. 3 a 0 arriba en el marcador. Aquí vemos un nuevo ataque. Por parte de los locales. Que con ese penal. Se había levantado el espíritu. Vamos a ver aquí. El drop goal. De Cristian Godoy. Que ponía 6 a 0 arriba a All Lions. En el primer tiempo. Terminando así. La primera mitad. De esta final de oro. Vamos a ver una nueva salida. Entonces ahora de All Lions. Ya iniciando la segunda mitad. Una segunda parte. Donde All Lions tendría más oportunidades. Para ir aumentando su ventaja. Aquí estamos viendo un nuevo rack. Y se volvía atrás al penal. Se piden los postes. Y Cristian Godoy. Que no iba a perdonar. 9 a 0. Ponía arriba a All Lions. En esta final de oro. Pero los coyotes de la Universidad Católica del Norte. Tendrían algo que decir. Para poner el suspenso en esta final de oro. Van a formar el mall tras el line out. All Lions tratando de defender la formación. Pero se ordena ahí coyotes. Empieza a avanzar metro a metro. Ya era penal. O try. Y termina siendo try. Para los muchachos de coyotes. A través de Fabián Acevedo. Y dejar las cosas. 9 a 5. Luego de esta conversión. Que no era positiva. Pero Cristian Godoy. Que estaba intratable. En esta final de oro. Nuevo a sumar. Por la vía del penal. 12 a 5. Y con ese resultado. Terminaría esta final de oro. Aquí estamos viendo ya. Una de las últimas jugadas. Entonces 12 a 5. Por los Lions campeones. De esta versión 2015. De la All Lions Cup. Y nosotros nos vemos la próxima semana. En 100% Like. Y nos vamos con entrevistas. Y que tengan una buena semana mismos. Bueno. Un muy buen nivel. Agradecemos también el esfuerzo de los equipos argentinos. Que se hizo presente. Un gran nivel como siempre. Un buen evento muy bonito. Que invitamos a la gente de Santiago. Que si nos está viendo. Que vengan. Que una vez por todas se decían a venir. A jugar contra la gente del norte. A que haya un buen rugby. Y bueno. Lo vamos a esperar el próximo año. Ojalá salime. Feliz porque nos destruimos. Nos destruimos entrenando desde diciembre. Enero, febrero. Con un solo objetivo. Hoy día ese objetivo tiene un fin. Y gracias a Dios hoy día levantamos la copa. Pero este objetivo no queda acá. Nosotros tenemos pensamientos mayores. Queremos ir al lado dos. Para posteriormente el otro año estar en el lado uno. Estamos felices. Y el desarrollo en general del torneo. ¿Cómo lo hicieron? Espectacular. Como todos los años. ¡Grabu! Como todos los años. ¡Grabu! ¡Grabu! Con el auspicio de Astaldi. Osa. Acciona. Son Xperia. Casa de Razzuris. Canterbury. Presentan 100% Rugby. ¡Grabu! 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 Turn on Beyond the Bone ¡Suscríbete!